Hubo que vencer, errores propios, el ritmo de Boca, y costó, pero se logró. Sí, ellos vienen con un gran ritmo últimamente, en la última serie, a través de la temporada, sobre todo defensivamente. Sabíamos que iba a ser una serie muy intensa, y los primeros partidos en casa son muy importantes. ¿Por qué crees que se ganó? Ganamos, estuvimos peleando ahí todo el tiempo, nunca nos quitamos. No, ofensivamente no estuvimos nada bien en el primer tiempo, no salía nada, pero defensivamente lo mantuvimos, y eso es lo importante. Estuvimos ahí, los dejamos en 33 puntos. Nosotros no, ofensivamente estuvimos malísimos, pero hicimos los ajustes en el segundo tiempo, y salimos victoriosos. ¿Y de cara al próximo partido, al segundo juego, qué es lo que hay que corregir? Hay que hacer unos cuantos ajustes ofensivamente. Defensivamente hemos estado bien, y se vio contra Quilmes, el laburo defensivo estuvo magnífico. Para mí hoy no estuvo tan mal tampoco, pero nos faltó bastante ofensivamente en algunas posesiones, donde se tomaban tiros muy ligeros, con 6 segundos, 7 segundos, y parece que tenemos que ser un poco más pacientes ahora. Bueno Facundo, qué partido se sacó de la galera, ¿no? Tremendo, tremendo. La verdad que muy bueno, se nos habían ido un poco, estaba muy complicado. Boca nos hizo un partido muy bueno defensivamente, pero bueno, supimos defender duro la última bola. Tenemos que cambiar de mentalidad y arrancar duro en el primer cuarto. ¿Se fue todo el partido con la adversidad siempre abajo, desde abajo? Sí, siempre, siempre se empezó a trabajar perdiendo desde abajo, como dijiste vos. Pero bueno, creo que en el segundo tiempo se jugó lo que Peñalol quiso, al ritmo de Peñalol, defendiendo y corriendo rápido. Pudieron entrar algunas bolas, así que nada, tenemos que empezar duro los partidos desde el principio. ¿Y la última jugada, cómo fue? Nada, Adrián defendió una bola tremenda. Me quedó a mí, corrimos, y bueno, la CNN se vino un poco para mí, conmigo, y se la pasé a Adrián y la pude meter. Bueno, de cara al sábado, ¿qué se espera? ¿Un partido similar? No sabría decirte. Va a ser una serie muy larga, muy dura, pero nosotros tenemos que ir paso a paso. No volvernos locos, cambiar la página si ganó hoy, y corregir los errores que cometimos hoy, corregirlos para el sábado, porque necesitamos cambiar la mentalidad del arranque. No volvernos locos, o no volvernos locos. Gracias.